Muy buen día amigos, el gusto de saludarlos como cada mañana para compartir toda la información meteorológica presente y por venir de cara a los próximos días. Ya estamos por arrancar por otra parte el programa de radio que hacemos en Radio Grisas, la 98.5 Verde Plata, 94.3 Tandil, 88.9 Pinamar, hasta las 7 de la mañana con el pronóstico extendido a 10 días de plazo con un poco de música, bueno todo lo que tiene un programa de radio. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Argentina? Miren este borde, este borde que está acá es el que separa el cielo despejado que está en todos lados y el cielo mayormente nublado que se extiende desde ese borde hacia el norte. Es nubosidad baja, compatible probablemente con cielos cubiertos y alguna llovizna o banco de niebla, pero no con otra cosa significativa. Lo más importante es que sobre toda esta zona, provincia de Buenos Aires, incluyendo Mar del Plata, Tandil, Azul, Olavarría, como ayer hasta ahora, el cielo se mantiene totalmente despejado, igual que en el centro y norte de la Patagonia. Acá lo que encontramos es un centro de baja presión muy profundo que sigue generando viento fuerte del sector oeste y del sudoeste en todo el litoral marítimo de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Mar del Plata, Miramar, Mar del Sur, Necochea, etcétera. Y estos elementos que podemos ver acá son todos elementos compatibles con la presencia de chaparrones. Algunos de estos chaparrones pueden ingresar mientras este centro de baja presión se mantenga como pensamos se va a mantener dentro de las próximas 48 barra 72 horas pegado a la costa de la Patagonia, un poquito más alejado pero cercano. Las escalas que tienen los centros de baja presión en la meteorología a las costas del sudoeste provincial. Esto va a determinar que Mar del Plata hoy, mañana, pasado mañana, incluso el lunes tenga un escenario de tiempo algo ventoso, muy frío, con máximas que van a quedar o que van a seguir por debajo, perdón, de los 10 grados, con una sensación térmica rigurosamente baja y con la presencia de lloviznas o chaparrones costeros. Cada vez que alguno de estos elementos ingrese sobre la costa, alguno de estos elementos nubosos que veíamos recién. Estos son los más desarrollados. Estos y sólo estos son aquellos capaces de generar algo de graupel, incluso agua-nieve. Mientras esto no se acerca acá, algún aumento temporario de nubosidad, la probabilidad de alguna llovizna, pero no más que eso. Lo que tiene que ver con la temperatura actual, estos son los datos. Un grado bajo cero tiene Mar del Plata, pero si lo combinamos con vientos del noroeste a 18 kilómetros por hora, el resultado lo encontramos en la tabla de sensación térmica. Con un grado bajo cero y una temperatura y un viento de 20 kilómetros por hora, la sensación térmica baja a 10 grados bajo cero. Ojo con ese tema, sobre todo si salen en bici o salen en moto, es arriesgar, literalmente, es arriesgar la vida. Porque con una velocidad de 60 kilómetros por hora, un grado bajo cero, experimenta una sensación térmica a nivel de piel de 20 grados bajo cero. Condiciones como las que les describía entonces para Mar del Plata. Tiempo ventoso, frío, con aumentos temporarios de nubosidad, máximas que van a quedar por debajo de los 10 grados y la chance de algunas lloviznas débiles, breves, intermitentes. Tarde-noche del día de hoy, parte del día de mañana y especialmente creo que puede llegar a ser el domingo el día más inestable. La progresión de descenso de temperatura va a ser hoy como ayer, una máxima cercana a los 8 o 9 grados. Mañana igual, pero el domingo, el domingo probablemente no pasemos los 7 grados de máxima y todo esto tornado con una sensación térmica, cuando les digo rigurosamente baja, no estoy exagerando. Fíjense que en este momento, en Ushuaia, la temperatura es exactamente igual a Mar del Plata, pero con un viento más suave. Tiene viento del norte a 7 kilómetros por hora. Sí, Ushuaia. Mar del Plata tiene viento del noroeste a 18 kilómetros por hora con la misma temperatura que Ushuaia. Y esto hace que la sensación térmica sea así. Fueguina. Que tengan todos un gran fin de semana, amigos. Si les gustó, si les sirve, el like, compartir, comentar, interactuar con la página de esa manera donde YouTube se da cuenta de que hay tráfico de información y quizá algún día, algún día, te pintaron los colores del tiempo en Mendoza. Trabajo profesional de meteorología. Abrazos.